Canal 4 para la segunda edición, desde la oposición marcaron esto que bien decía que van a apoyar este presupuesto, esta ley de presupuesto, la apoyaron porque tiene que ver con afrontar la crisis, esta crisis que se está viviendo a nivel nacional y obviamente a nivel global. Así es, la verdad que siempre fue así, nosotros durante mucho tiempo en la provincia, en el año 83 que fuimos oposición y siempre desde el radicalismo hemos acompañado los presupuestos, porque los presupuestos en la provincia de Juiz tienen que ver con eso, más allá del desarrollo de la economía, de la salud, de la educación, que se discute y que hay diferencia, pero fundamentalmente en el financiamiento, que es donde hace falta la mayoría agravada, creo que se tiene que tener una actitud responsable, porque eso tiene que ver con el salario de los trabajadores del Estado. Y bueno, y Jujuy en una provincia que hoy tiene 85.000 empleos públicos y tiene 60, 65.000 empleados en la actividad privada, es decir, esto es un dato que no es bueno para la provincia, que tenemos que revertirlo, no echando gente, sino tenemos que revertirlo en darle trabajo a la gente en el sector privado. ¿En qué consiste la modificación a la impositiva? En la actualización fundamentalmente los montos, no hay ningún tipo de aumento impositivo, ni ningún tipo de ajuste, como por ahí se planteó, sino tiene que ver con el acomodamiento, digamos, en función a la realidad económica que se está viviendo, no hay ningún tipo de aumento significativo que se enmarque fundamentalmente fuera de la realidad económica por la que está atravesando el país y la provincia. ¿Ustedes, su bancada, en nombre del oficialismo, ante la cuestión de privilegio que planteó la diputada Juárez, fijó posición también, ¿a dónde van a llegar con...? Pero todas las cuestiones de privilegio que planteó un diputado, tiene que ir, esto lo marca el reglamento interno de la legislatura, tiene que ir a la Comisión de Asuntos Institucionales, la Comisión de Asuntos Institucionales, tiene que averiguar los hechos. La diputada Débora Bracamonte planteó una situación... Bien, chicos, hasta ahí la palabra del diputado Bernis, haciendo referencia primero, obviamente, a lo que era la ley de presupuesto 2019 que fue aprobada, también marcando, obviamente, el acompañamiento, independientemente de las diferencias de la oposición, y también, obviamente, haciendo referencia a la ley impositiva que se está tratando en este momento en la Casa de Piedra. El diputado Bernis salió unos minutos para, justamente, dar la nota y para dar esta confirmación de algo que ya contábamos, que era la aprobación de la ley de presupuesto. Muchísimas gracias, Agu. En cualquier ratito volvemos allá a la legislatura. Aprobado, entonces, el presupuesto provincial, una herramienta muy importante. Es necesario comenzar el 2019 con el presupuesto aprobado para ir delineando diferentes puntos en el marco de...